Desde Roma, en el Mundial de 94, solamente en tres ocasiones se ha bajado de 22 segundos José Ramón y uno ha sido Jägger dos veces y también Popov. Sí, bueno Popov ha ganado dos medallas de oro, está muy bien Popov, ¿no? Para él es excelente y para el equipo ruso de natación. Esta prueba es de 200 metros dorso femenino. Cristina Garcegi, regaló brillantemente. Brillantemente su tercera medalla de oro en tres juegos consecutivos, desde Seúl con 13 años, después en Barcelona y ahora extraordinariamente ganó esta prueba. Yo no sé por qué razón no quiso nadar en 100 metros dorso, porque iba a ser su cuarta medalla sin ningún problema. La ventaja que le saca es increíble. Los húngaros empezaron ayer a funcionar muy bien. Yo siento que su aclimatación, el descenso, el descanso previo, hasta ahora se empezó a funcionar a los húngaros. Y ve la distancia que le saca a su más cercana competitividad. Sí, un club tiene completo de Cristina Garcegi. No es una veterana de la natación, pero qué bueno por ella que gana medalla de oro. Sí, se le había cuestionado 207-06, récord olímpico, son de ella y se queda bastante cerca. Yo creo que fue realmente un...